Tengo puro dos gruesos. ¿Dónde quedó? Acá está, Carly. A ver. ¿Pero qué? ¿Pero qué es puro grueso? No sé. Mira. Mira. Las alotas. ¿Qué? Las alotas. ¿Qué? Puta vieja gorda. Ahí está. ¿Lo viste? Es como un halconcito. Mira el pico. Ábreselo. Ábrelo, güey. Tú. No puedo. Estoy grabando, cabrón. Tú, bájalo de abajo. Ahí está. Tengo una pluma de puerto, majo. Dale. De la cola.